Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el liceo, frente al liceo musical Pablo Claudio y una señora me ve aquí que yo estoy sentado y me pregunta, ¿qué fue lo que usted me preguntó, doña? Que si van a arreglar el liceo y si lo arreglan yo le doy gracias a Dios para que así la juventud tengan a donde ir porque bueno, aquí hay una delincuencia muy grande y sabrá Dios y así el Señor tiene misericordia y ellos acuden a estudiar y más que un liceo tan importante, Dios mío, eso es demasiado importante deben de haberlo arreglado hace mucho, gracias. Ahí está el clamor de la señora, ¿cómo que usted se llama? Doña Cruz. Doña Cruz, aquí estamos reclamando y pidiendo la terminación del liceo musical Pablo Claudio un domingo fue así que vino el presidente, ordenó repararlo y todavía está abandonado, doña. Todavía está abandonado el liceo musical, que he vivido 40 años al frente de él y nunca ha sido más, nunca ha sido liceo musical, solo abandonado. ¿Y cómo era antes, doña, cuando comenzó? ¿40 años usted vive por aquí? Ay, yo tengo 40 años, mi amor. ¿Y cómo era el liceo musical? Eso era una cosa que había muchos muchachos estudiando música, una cosa preciosísima, importante, pero ya se terminó el liceo musical, ojalá que comience. Bueno, aquí estamos para seguir reclamando la terminación del liceo musical Pablo Claudio. ¡Gracias! ¡Gracias!